hola chicas en esta ocasión venimos con el reto del mes de abril del canal de yes que consiste en armar un outfit utilizando la tendencia color neón espero que le guste les dejo con la propuesta bye y e e a las l en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.